ya me encontré una buena buenos días, buenos días, buenos días a partir de ahora lo pincho, lo pongo en vivo y le cierro el pico buenos días tengan todos buenos días ¿qué quieres que? échale vamos para allá estaban solicitando que el gallo que con él estaba el gallo déjeme cerrarle el micro no aprendí dale mi caro chicos buenos días buenos días, qué rico estar acá con ustedes feliz y bendecido viernes maravilloso viernes para todos feliz fin de semana un fin de semana con Fuente en Colombia buenos días buenos días buenos días mi Agus, qué rico que primero te vas a ir para computar antes de venirme a hacer el desayuno qué cosa tan brava pero bueno acá te espero ok chicos vamos a empezar esto vamos a empezar el aprendizaje así nos levantamos felices y contentos disfrutando de todo esto tan maravilloso algunos compañeros están viajando otros están de vacaciones otros salen en Colombia es Fuente ya casi fin de año eso pinta súper bonito chicos muchas metas por concluir ok vamos a invitar a todas estas personas que nos ven por las diferentes plataformas Facebook YouTube Instagram somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender salir de aquellas creencias limitantes que nos dejó un mercado tradicional y llevar nuestros negocios a un nivel más alto así comenzamos nuestras mañanas entrenándonos capacitándonos disfrutando en familia nos encanta viajar disfrutar de nuestros productos y de nuestros servicios todos son bienvenidos todos son invitados pueden pedir nuestro enlace Zoom en nuestras redes sociales a cualquiera de las personitas maravillosas que pertenecimos a esta maravillosa industria vamos a refrescar la mente esto se trata de objetivos y nos tocó esta época tan maravillosa en donde todas las personas finalizan objetivos y comienzan otros o se trazan otros hay muchas teorías en cuanto a eso pero seamos tradicionales no es creencia limitante no creo que sea una creencia limitante acá vamos elección de objetivos voy a refrescar lo que con lo que concluimos ayer hay una serie de preguntas ¿qué tipo de relación de pareja deseas vivir? recuerden que este libro ya se me había olvidado de María por Dios chicos corríjanme vamos a empezar a experimentar el amor de tu vida manual avanzado de la manifestación de la trilogía de Rosnieve así se llama nuestro libro perdón por no haber dicho su nombre al principio recordemos que esto está muy enfocado también a nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones interpersonales pero también se enfoca mucho a cómo nos cómo logramos nosotros ser el amor de nuestra vida es cómo logramos ser nosotros esa es como la clave y el meollo de todo esto así que ¿qué tipo de relación de pareja deseas vivir? son una de las preguntas la otra es ¿qué valores deseas que tenga esa persona que quieras que sea tu compañero o compañera de camino? recuerdan que ayer hablamos de eso escribe una lista con aquellos valores que deseas que tenga tu compañero ¿cómo te gustaría que te tratara? ¿cómo te gustaría que fuera tu día a día con él o ella? ¿cómo te gustaría que fueran tus fines de semana? ¿cómo te gustaría que fueran tus vacaciones? miren cómo es de importante unas vacaciones cómo es de importante uno viajar conocer disfrutar hablar con otras personas otras culturas otra gastronomía otros paisajes es súper importante es lo que más memoria hace en nuestro cerebro y dicen todo esto sirve para que tú seas capaz de crear una visión una imagen en tu mente acerca de lo que quieres una imagen que despierte en ti la emoción que eso ya es real de que ya existe en tu vida y ya lo estás disfrutando como bien sabes se trata de crear esa visión para que en tu mente sea algo lógico y alcanzable al visualizarlo al verlo en tu mente es mucho más fácil creer en ello pues empezarás a sentirlo como cierto yo les voy a poner algo chicos estas visualizaciones también se hacen con sus negocios con sus empresas con sus emprendimientos con cada uno de los detalles visualizarlo visualizarlo ya hecho concreto expandiéndose visualizar a todos tus líderes bien formados bien capacitados visualiza toda tu empresa y púlela púlela va a pasar sucederá créeme sucederá primero haz de soñarlo creerlo posible y sentirlo como si fuera real y de la misma forma que nuestros miedos daban energía a nuestras pesadillas nuestros sueños darán energía a nuestro destino lo mejor de todo mira te voy a decir algo el universo no va a poder decirle que no ni a lo que visualizas ni a los sueños ni a las acciones que emprendas por esos sueños y todo todo lo que tú diseñes tu pareja tu empresa tus hijos tu familia haz tus mascotas todo él no tendrá otra opción sino el de dártelo no tendrá otra porque tú le insistes y le insistes si le insistes y le insistes tanto claro desde que sea algo bueno obviamente que sea bueno no solo para ti sino para los demás que él simplemente te dice ok está bien te lo doy concedido así que nuestros sueños darán energía a nuestro destino lo mejor de todo es que como los sueños se alimentan de amor esa fuente nunca se acabará y una vez que aprendas abrirte al amor el amor permanece en tu vida porque ya crees en él y sabes que siempre está ahí y que es lo único que en realidad va a permanecer siempre la fuente de amor es eterna chicos no solo el amor cuando tú te abres al conocimiento cuando tú te abres a la información verdadera a la información que te va a hacer avanzar a una información de calidad cuando tú te abres a eso siempre va a estar ahí o sea esa fuente nunca va a terminar esa fuente siempre va a estar ahí lo único que ya está esperando es que tú le digas es que tú le abras las manos que tú le abras tu tu conocimiento también el que ya tienes con el que ya venimos el poder de las afirmaciones recuerden que eso se nos olvida y que ya venimos con todos aquellos dones con todas aquellas habilidades pero que las vamos dejando dormir ella siempre está ahí esa fuente divina siempre está ahí de sabiduría para decirnos ven ven acá estoy abre tus manos listo el poder de las afirmaciones el poder del enfoque entonces atentos a la información ya hemos visto en libros anteriores que y nosotros sí que lo hemos visto que aquello en lo que mantienes más tiempo tu atención es aquello que se expande y crece en tu vida por esa razón la preocupación es aquello de lo que te nutre tus problemas cuando más te preocupas por aquello que no quieres cuanto más te empeñas en cambiarlo verás como más empeora la situación entonces cómo hacemos para dejar de preocuparnos muy sencillo cambia tu enfoque dirige tu atención hacia lo que tú quieres hacia aquello que te lleva a lo que tú quieres y en definitiva hacia aquello que te hace sentir bien probablemente habrá personas que me pregunten sí sí pero cómo conseguimos escuchen cómo conseguimos centrarnos en eso y olvidarnos de nuestros problemas la respuesta es con tus palabras y las afirmaciones el poder de la palabra elige una afirmación que determine aquello en lo que te quieras enfocar es decir ¿qué quieres? construye una afirmación con lo que tú quieres conseguir con tu elección o tu objetivo en esos sueños realidad manual avanzado de manifestación hay un capítulo entero en el que te explico el poder de tus palabras y cómo lo recuerdan y cómo construir afirmaciones poderosas y efectivas cada día cada día yo elijo una afirmación para mantener mi foco y mi atención en ese punto durante ese día la repetición es clave para que tu mente se mantenga ahí y no se vaya a las preocupaciones habituales veamos un ejemplo de afirmación diaria acá dice respire yo elijo yo elijo ser feliz y yo elijo ahora y lo elijo ahora porque ser feliz es lo único que quiero ah que bueno perfecto para este viernes fin de semana si quieres que esa afirmación se grave en tu mente subconsciente es decir si quieres que esa afirmación se convierta en una creencia mantén esa afirmación durante 50 días consecutivos y repítela todos los días a todas horas yo elijo ser feliz y lo elijo ahora porque ser feliz es lo único que quiero bueno lo ideal es que cuando empiezas con una idea nueva la repitas durante varios días hasta que tu mente ya haya tomado el hábito de dirigir tu atención de forma automática hacia ahí hacia ahí esa afirmación que he usado de ejemplo es muy poderosa cada vez que repites una frase esas palabras son como una semilla que siembras en tu mente cuando más la repitas más profundizarán más profundizarán sus raíces en tu mente y al oír al ir profundizando en tu mente irán sacando fuera las creencias opuestas a ella está súper como ya sabes los pensamientos opuestos no pueden coexistir en el mismo sistema dos órdenes opuestas se anularían se anularían por esa razón cuando introducimos un nuevo pensamiento en nuestro sistema de creencias sale el opuesto pero para que realmente entre es necesario repetirlo hasta la saciedad de lo contrario tu mente lo rechazará cuando sale el opuesto se libera también la energía que había asociado a esa antigua creencia es decir la emoción asociada a los recuerdos que generan esa creencia continuamos ella entiende ella entiende ya estaba por allá toda desesperada como ya sabes los ah bueno cuando sale el opuesto se libera también la energía que había asociada a esa antigua creencia es decir la emoción asociada a los recuerdos que generaron esa creencia por esa razón hay veces que las personas cuando empiezan a repetir una afirmación sufren efectos secundarios están más sensibles más irascibles todo depende de lo arraigada que estuviera la creencia puesta todo depende de lo gorditas que fueran las raíces de la antigua creencia chicos todos los días no son iguales necesito un instante rápido 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 gracias lo siento ella necesitaba salir y ella necesitaba salir ahí están mis mascotas hermosas las amo las adoro lo que voy a hacer esas son mis compañías por la mañana y bueno dicen es normal que puedas tener ganas de llorar dolor de cabeza tensión en la espalda que se te revuelva el estómago o cambios intestinales por ejemplo no tiene por qué suceder pero si sucede puedes estar completamente tranquilo es normal si tienes ganas de llorar llora que así estarás liberando la antigua energía que sostenía las antiguas creencias solo es energía dolorosa permite que salgas y no poner resistencia si eso sucede alégrate pues lo único que te está mostrando el cuerpo es que algo se está moviendo eso es maravilloso algo se está liberando y está cambiando a nivel interno conexión chicos miren lo importante de uno conectarse con uno mismo con lo que ya eres con lo que ya tienes con tu masa con tu cuerpo con tu mente con tu espíritu con tu respiración la mayoría de las veces que te repites una afirmación no se aprecia ningún cambio en el cuerpo simplemente te lo cuenta para que te lo cuento para que si notas un cambio no le des ninguna importancia miren hay un cambio que yo noto que siento una paz una tranquilidad una confianza en mí ahí ya no puede ahí ya no caben ningunos pies sucios ahí ya no cabe nada cuando hago una afirmación sobre la creencia en mí sobre lo que creo sobre lo que siento sobre lo que quiero esa que ella nos deja ahora la voy a repetir para la persona que la quiera copiar y en un cartel bien grande cuando haces una reforma en casa y cambias la antigua distribución por una nueva tras viejos muros y levantas otros nuevos tienes que sacar fuera todos los escombros y esto puede producir cierta incomodidades y sabes que la casa tardará un tiempo en volver a estar completamente limpia hay que llevar a cabo un proceso de limpieza chicos si mi señal falla por favor me lo dicen me lo hacen saber muchas gracias en nuestra mente cuando hacemos cambios potentes e importantes en nuestro sistema de pensamiento sucede lo mismo hay que ser pacientes con el proceso y no darle importancia a las reacciones secundarias del cuerpo si las hubiera aquellos dolorcitos aquella ansiedad ansiedad de comer de fumar de de algo esos esas esas son las los síntomas maluquitos que tiene nuestro cuerpo y dice y si las hay alégrate y ten la certeza de que todo marcha estupendamente según lo previsto claro es normal que te sientas ansioso pero ella dice sé paciente con el proceso son reacciones secundarias del cuerpo ok 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 para entender lo que leemos no es lo mismo cambiar las puertas de tu casa que tirar las paredes cambiar el el suelo cambiar la distribución de la casa y los baños hay procesos que llevan más tiempo que otros hay unos que liberan muchos escombros y otros muchos más ligeros que pasan casi inadvertidos en la medida que tú vas repitiendo una afirmación van vas integrando esa elección en tu sistema de creencia empiezas a ver otras opciones en tu vida opciones que antes no veías y que ni siquiera te planteabas cuando tú decides ser feliz puedes empezar a elegir las cosas que te hacen sentir bien y dejar de elegir apegarte a lo que hacías habitualmente independientemente de que fuera beneficioso o doloroso para ti oiga independientemente de ser beneficioso o doloroso apego es apego normalmente nos nos movemos con el piloto automático no cuestionamos nuestras decisiones las decisiones las tomamos entre los tres y los siete años oiga eso y nos seguimos moviendo con esa ruta de gps el resto de nuestra vida hasta que tomamos conciencia de que tal vez eso no nos lleva a donde nosotros queremos ir y decidimos cambiar de ruta amén 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 el día que decides cambiar de ruta dejar de guiarnos dejar de guiarnos por nuestros apegos y programas y empezar a movernos hacia nuestros sueños hacia aquellos que nos hace felices y es bueno para nosotros es una lección que sólo tú puedes hacer hay personas que son pocos de dolor y de sufrimiento son personas son personas al lado de las cuales nunca vas a ser feliz lo duro lo duro es reconocerlas porque de una u otra manera tienes algún sentimiento de afecto de cariño y no quieres reconocer que no vas a ser feliz al lado de esa persona o que ya llegó el estado ya llegó el tiempo y que ya no soy más feliz o que más allá no voy a ser más feliz o sea a no ser de que un día decían cambiar chicos ya hemos visto de que nosotros no podemos cambiar a nadie de que la persona cambia si la persona quiere pero nosotros no lo podemos hacer por ella no porque sean malas sino porque viven en un nivel de inconsciencia muy alto se cree en todo lo que se dice en su mente y eso genera mucho sufrimiento mucho sufrimiento acordémonos de aquellos niveles de conciencia pide cosas posibles nunca encontrarás la felicidad donde no está wow oigan eso pide cosas posibles nunca encontrarás la felicidad donde no está por más que te empeñes allí en aquel lugar allí con aquella persona allí en aquella situación por más que te empeñes Dios mío no debes la contraria si de una u otra manera sabes que ahí no está tu felicidad si para ser feliz necesitas que el sol salga de noche o que sea de día cuando es de noche nunca serás feliz porque nunca podrás encontrar algo que no existe o donde no está por Dios cuando obligamos a las personas a que nos quieran a que nos amen wow muchas veces pedimos cosas que no existen nos enganchamos a personas que en realidad no existen o buscamos la felicidad donde no está o que tal acá pensando si creemos que esa es la felicidad si estamos totalmente convencidos de que si encontramos la felicidad y resulta que bueno después de un tiempo nos dimos cuenta de que ya no es la felicidad acéptelo 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 usted mismo y diga eso ya no es mi felicidad en un tiempo lo fue ya no se puede se puede creo creo que se puede quiero que ahora me digan a ver si se puede o no cuántas veces te has formado una imagen de una persona y luego has visto que esa persona no era como te la habías imaginado ahí nos está respondiendo Ruth estoy saltando de página no sabía que esto venía una de las formas más comunes de protegerse del amor es precisamente esta forjarse una imagen de un amor platónico de una persona que en realidad no existe conoces a alguien al que le haya pasado que se haya enganchado una imagen idealizada de una persona en que realidad no existe o si fuiste tú el que hiciste esa imagen muchas personas les pasa a ver yo veo sí es un mecanismo para no ver a las personas que realmente sí existen ahí hay una sabes chica unos papagayos dice llegó mi primavera eso espero de la misma forma cada vez que una persona empieza una relación de pareja esperando encontrar la felicidad en el otro inevitablemente tarde o temprano se hará daño todo empieza en ti y es ahí donde está tu felicidad dentro de ti bueno evidentemente las personas que lleguen a tu vida podrán sumar felicidad pero como veíamos entre en ti hay un espacio dentro de ti que solo tu amor puede llenar ay tan bonito chicos chicos hoy tengo un día muy especial allá afuera algo sucede afuera con la naturaleza está todo muy bonito gracias a Dios abra sus cámaras abra sus micrófonos esto estuvo de pelos alguien me quiere compartir algo alguien nos quiere compartir algo sobre lo que escuché el día de hoy espero que mi señal haya sido muy clara muy fluida muy claro y bueno yo quedo muy sorprendida con todo lo que leí muy feliz muy esperanzada eh ah ah chicos alguien quiere compartir o lo podemos dejar hasta acá ver mi no no se